hola amigos como estan? un saludo a todos y gracias por sus buenas bendiciones y sus buenos comentarios ya les dejo otro video en este llegué a culiacán descargamos lo mas rapido que se pudo y nos fuimos para los mochis sinaloa es un poco breve pero digo para subirles a otro video y no dejarlo sin contenido ya les dejo estas imágenes y los paisajes les voy explicando un poquito mas adelante lo que va pasando y voy con mi con visito y 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 Bueno, señores, vamos a hacer la higuera de Zaragoza Codergar, tomatito, no tengo ni idea de dónde es eso, pero disculpen, disculpen por el teléfono que viene, un poco sucio, vengo agarrando mal el teléfono, pero bueno, aquí vamos, aquí vamos, la higuera de Zaragoza, no pudimos crear papa porque está saliendo, está muy lento, ya sabes, pero bueno, por qué no, los tomatitos no los hacemos feo. Este es, ¿qué es mango? Es un árbol de mango, bien conocido. No, está ahí, les muestro un poquito más adelante, les voy a cortar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.